Cristina, Lupita, Mónica y Saraín, un fuerte aplauso para ellas Y enseguida los campeonales Kevin Sánchez, Antony Galay, Ernesto Prox, Daniel Romero, José Tamaya Steve Rivas, Ángel Alba y Jólin Chávez Y la princesa de la noche, la quinceañera Daniel Morales, un fuerte aplauso Daniel Morales, un fuerte aplauso para ellas 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!